La triste pérdida de Halil Halil Ibrahim Gehan, quien se destaca como uno de los actores jóvenes y talentosos del mundo televisivo turco, está recibiendo un gran aprecio de la audiencia con el personaje de Murat, a quien interpretó recientemente en la serie Dirty Basket. Sin embargo, su carrera artística no se limita a este personaje, se ha hecho un nombre con los títulos que ha logrado en concursos de belleza, llamó la atención con su carrera como modelo, y se ha ganado un lugar sólido en el mundo de la música con su talento para el canto. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Uno de los primeros pasos curiosos de la carrera de Halil Ibrahim, Jehan lo dio con el título que obtuvo en un concurso de belleza. Jehan, quien llamó la atención con su hermoso rostro, postura carismática y actuación en el escenario, ingresó al mundo del modelaje con esta experiencia. Jehan, quien ha encontrado su lugar en una amplia gama de campañas publicitarias, desfiles de moda, portadas de revistas y sesiones de fotos, ha comenzado a ser recordada no solo como actriz, sino también como modelo con su éxito en su carrera como modelo. Su interés y talento para la actuación también hicieron visible a Halil Ibrahim Jehan en las pantallas de televisión. El personaje de Murat, que interpretó en la serie Dirty Basket, le permitió presentar sus habilidades de actuación a una amplia audiencia. La profundidad emocional que exhibe Murat al dar vida a su personaje es muy apreciada por el público. La actuación de Jehan juega un papel importante en el éxito de la serie, y le gana una amplia base de seguidores. Sin embargo, el talento de Halil Ibrahim Jehan no se limita solo a la actuación. El artista también se está haciendo un hombre en el mundo de la música. Jehan, que llama la atención con su talento para el canto, ha firmado muchos proyectos musicales y se ha reunido con oyentes. Halil Ibrahim Jehan, quien también dirige su carrera musical con su estilo único y voz fuerte, está dando pasos firmes para convertirse en un hombre que existe con éxito en diferentes campos del arte. Como resultado, la carrera de Halil Ibrahim Jehan se ha enriquecido y expandido no solo como actor de series de televisión, sino también como modelo y cantante. El artista, que llama la atención con los logros que ha logrado a pesar de su corta edad, continúa sumando nuevos logros a su carrera a medida que se reúne con el público. Halil Ibrahim Jehan, que se ha ganado un lugar firme tanto en el mundo de la televisión como en diferentes ramas del arte, parece seguir haciéndose un hombre como una de las brillantes estrellas del arte turco. Halil Ibrahim Jehan, uno de los actores más queridos del mundo de la televisión y el cine turcos, lamentablemente está luchando con un periodo doloroso en el que ha estado últimamente. La famosa actriz está tratando de sobrellevar la profunda tristeza de perder a su abuela, una figura importante en su vida. A Jehan, que salió de Estambul para el funeral y fue a ver a su familia. Sus seres queridos y amigos no la dejan sola durante este difícil proceso. Jehan hizo una declaración afirmando que estaba profundamente triste después de recibir la noticia de la muerte de su abuela. La actriz atraviesa un proceso lleno de tristeza por perder a su abuela, a quien ama y respeta. Sin embargo, Jehan ha decidido reunirse con su familia y superar estos días difíciles decentemente juntas. Los amantes del famoso actor han enviado mensajes de condolencia y expresiones de apoyo a Halil Ibrahim Jehan a través de las redes sociales, afirmando que están a su lado en su doloroso día. Sus colegas también transmiten mensajes de apoyo a Jehan y expresan sus condolencias con la misma unidad de sentimientos. Halil Ibrahim Jehan, quien acudió a su familia para la ceremonia fúnebre, empatiza la importancia de reunirse con sus difuntos y apoyarse mutuamente durante este proceso. Durante este proceso después de una dolorosa pérdida, la familia y amigos de Jehan están actuando juntos para darle ánimo. En estos dolorosos días de Halil Ibrahim Jehan, expresamos nuestras condolencias a él y a su familia, y expresamos nuestro sincero pesar por la pérdida experimentada. Le deseamos a la famosa actriz y a su familia paciencia y fortaleza, y transmitimos nuestras condolencias por su difunta abuela. Los amantes y fanáticos de Jehan continúan apoyándola durante este periodo difícil y se unen para compartir su amor por la famosa actriz Tec. Halil Ibrahim Jehan, uno de los nombres queridos del mundo de la televisión y el cine turcos, lamentablemente se ha quedado solo con una gran tristeza en los últimos días. Su abuela, que ocupó un lugar importante en la vida del jugador, se despidió recientemente de la vida. Sin embargo, Jehan aún no se ha pronunciado, manteniendo su silencio ante esta dolorosa pérdida. El silencio de Halil Ibrahim Jehan, quien recibió la noticia de la muerte de su abuela, dejó a sus seres queridos y a la prensa con curiosidad. Su entorno, que respeta la vida privada del jugador, señala que Jehan está pasando por un momento emotivo durante este difícil proceso y no quiere compartir su dolor. El hecho de que el jugador aún no haya hecho una declaración sobre la pérdida de su abuela indica que ha habido un proceso especial. Jehan dejó a Estambul para reunirse con su familia en el funeral de su abuela. Sin embargo, aún no hay información sobre la fecha del regreso del jugador a Estambul. Se afirma que Jehan, que está tratando de superar este difícil proceso con su familia, está tratando de mantenerse firme con el apoyo que ha recibido de su círculo cercano. Los fanáticos del famoso actor han estado enviando mensajes de condolencias a Halil Ibrahim Jehan a través de las redes sociales y tratando de apoyarlo. Sin embargo, durante este periodo difícil en la vida privada de Jehan, dejar un área especial conocida por ella por los medios, y fanáticos ayuda a la jugadora a pasar estos días dolorosos con más calma. El silencio de Halil Ibrahim Jehan se interpreta como que el actor atraviesa un periodo especial, y quiere experimentar el proceso de sobrellevar la pérdida de su abuela con más profundidad. Los detalles sobre su regreso a Estambul, y su estado emocional durante estos días dolorosos se revelarán a su debido tiempo. Sin embargo, en este proceso el respeto que se siente por Jehan, y su familia ayuda a la jugadora a experimentar su dolor con más calma. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.